...por el comité LAZOS. El test para la detección del virus se hace en 20 minutos. Es totalmente confidencial, gratuito y anónimo. Y permite detectar tanto el VIH de tipo 1, el más frecuente en los países occidentales, como el de tipo 2, más usual en África. Desde el Ayuntamiento de Ferrol, en el tema sanitario, hacemos siempre hincapié en la necesidad de la prevención. La prevención es algo que es importantísimo, tanto personal como socialmente. Y además, en no actuar en el ámbito de la prevención, resulta además antieconómico, porque eso acarrea unos problemas que el que cae en la enfermedad no solo tiene esos problemas personales y sociales, sino que también resulta antieconómico para todas las administraciones. El presidente de LAZOS, Carlos Varela, ha destacado la importancia del programa, aunque advierte que los resultados positivos necesitan su verificación en el hospital y que los negativos no excluyen la posibilidad de infección. El Comité LAZOS ya había firmado con el Consello anteriores convenios para la prevención del VIH entre la juventud y para facilitar trabajos en beneficio de drogadictos o exdrogadictos. Damos paso ahora a nuestra sección del Consello Informa de Ferrol. Dendeonte, los turistas que vengan a nuestra ciudad ya pueden disfrutar del programa Ferrolaneando, un programa diseñado por el Gobierno local en colaboración con varias entidades sociales. O seu objetivo es convertir a ciudad en un dos principais reclamos turísticos do norte de España. Cruceiros guiados por la ría, visitas o Arsenal o o Castelo de San Felipe, percorridos en tren para descubrir o patrimonio artístico da cidade ou a posibilidad de cear nun barco por la ría, son algunas das propostas deste programa que incluye tamén os concertos e actuacións musicais, como de Enrique Morente que ofrecerán o Teatro Jofre, as festas de verán, actividades deportivas e, por suposto, un programa de ocio infantil, ademais da oferta gastronómica e das praias e espazos naturais de Ferrol. Para promocionar a urbe naval en toda Galicia e convertir a cidade nun punto de referencia obrigada, especialmente durante este ano, Xacobeo. A imaxe de Ferrol e a súa invitación a ferrolanear estará presente nos principais soportes publicitarios das principais cidades e municipios galegos, nas estradas e autostradas de acceso a puntos neurálxicos do territorio, nas estacións de autobuses, ferrocarril e tamén os aeroportos. Parece que mañana comienza una mejoría del tiempo que nos permitirá disfrutar este fin de semana de nuevo de sesiones de playa. La jornada de mañana quedará marcada por la entrada de las altas presiones de las Azores en forma de cuña. Esta estabilidad propiciará la formación de bancos de niebla en el interior. Las temperaturas mínimas descenderán, pero las máximas ascenderán entre ligera y moderadamente. Los vientos soplarán flojos de dirección variable. Cielos cubiertos a primera hora de la mañana con posibilidad de alguna precipitación débil, aislada y ocasional, abriéndose claros progresivamente. Temperaturas mínimas en moderado descenso y máximas sin cambios significativos. El viento soplará flojo y variable durante toda la jornada. Hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy. Antes les recordamos en titulares algunas de las noticias más destacadas del día. La Fiscalía de Ferrol estudia una moción de apoyo del Consejo al juez Baltasar Garzón. Conde Puntido pide que se lleve a cabo la información oportuna para determinar las circunstancias y posible trascendencia jurídica. El vicepresidente de la Diputación de Acoruña visita la cofradía de Barallobre. Villamar informa a este colectivo de las distintas ayudas concedidas por el organismo provincial para mejorar estas infraestructuras. El Consejo de Ferrol presenta un proyecto pionero en Galicia para la detección rápida del VIH y que pone en marcha el Comité Antisiralazos. Es una prueba gratuita, anónima y confidencial y se hace con muestras obtenidas por salida. Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy. Yo cojo unos días de vacaciones. A partir de lunes estará con todos ustedes Fernando Rodríguez a las 9 de la noche aquí en Televisión de Ferrol para informarles de todo lo que sucede en nuestra comarca. Si ustedes también van a disfrutar de unos días de descanso pásenlo bien, estrenen las precauciones y recuerden que queremos volver a verlos al otro lado de la pantalla aquí en Televisión de Ferrol. Buenas noches y hasta el próximo mes de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!